sean bienvenidos una vez más a audiotesta yo soy dj pingüino mix me acompaña y la mamá de bricio está por allá no la viste puta madre bueno vamos a entrar al tema preferido de las mexicanas de los mexicanos y de todos vamos a tratar de la vida estudiantil de octubre no se olvida nada eso es tanto de gustos como bueno yo conocía muchas de gustos no gustos no pendejo yo no sé usted eso es cantando bueno buena canción no te gusta un derramo en el ojo no se prendió el cuarto hace rato güey y como se estaba quemando lo tuve que apagar a lagrimadas la vida estudiantil que recuerda de esos años mozos de secundaria se acuerda universidad cuando entró usted no de secundaria de secundaria diversidad se sabrá verdad no mames yo entré después de la secundaria la prepa no a la diversidad directa bueno que pasando por la vez por la prepa no pasa pregúntenle al público si es cierto no pero ahorita le preguntamos que es una pregunta vamos a tener un público muy participador y aquí ese público que tenemos como que por favor al parecer les intimidan las drogas las drogas hay olvídalo pendejo bueno ok vida estudiantil que recuerda de seis cuáles eran sus recuerda algo claro que sí recuerdo cómo sufrí una vez que estuve que entré a la universidad por culpa de todo lo que me dejaron de enseñar no sé por ejemplo yo tenía gustos de sí mismo de los damas ochenteros y fresas pero después en eso la secundaria algo así como mario bautista de aquel entonces estaba el grupo aqua si como barril barry estaba la del mango bien madurito la pavlina ah no mames esa no me acordaba pero después uno entra ah están entrando luego uno entra a que uno entra a la dale la verga así te lo juro ya dije pásate pásate no después uno entra a la prepa y descubre que todo lo que le gustaba era una jalada ¿no? y empieza la vida revolucionaria y esta mar a ver échale un poquito de salida su mujer le va a meter una chinga eh No, o sea, es que me pica algo aquí, entonces ¿Puede ser varicela? No, ya me dio ¿A él también? Sí, también ¿A usted ya le dio varicela? Ni me acuerdo, la verdad Ojalá que ya le haya dado Esperemos ¿Tenemos zapabocas? No ¿Traje antiviral? ¿No? No Bueno, entonces sígame contando Sí, o sea, uno después de la secundaria descubre Espérense, el público quiere pasar, pase Pase, pase, por favor Pase Ahora lo vamos a hacer Si no quiere pasar Vamos a hacer que dure este programa 50 minutos más Y como ya pasó A ver, su nombre por favor No, se achive O sea, como cuando sacan Cagalan todo el estudio, ¿no? Increíble Como cuando quieren sacar el estudio Uy Un bien de espalda Espérate El otro público va a pasar Uy 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 ¿Qué es esto, a ver? Esa agranda No más Es mezcal, güey Nunca pensé No, no No, mejor no lo digo Me dices, hay una botella llena A tus mamadas Hola, amigos ¿Qué tal? Voy a vengar a mis audientes, ¿eh? ¿Entonces? Bueno, entonces uno descubre, ¿no? Que va cambiando la cosa, ¿no? O sea, como por ejemplo en gustos de música Este, primero son así como estilo los bautistas, ¿no? Pero yo que sepa, a usted le sigue gustando los mismos grupos, ¿no? Sí, no, sí, sí, sí Pero, o sea, uno va cambiando O sea, yo lo que me refiero es que Descubre su faceta revolucionaria, ¿no? O sea, llega uno a la prepa y es de Sí, a huevo contra el sistema Yo quiero bailar muchacho Que a mí Yo siempre fui tranquilo Así En esas madres me dan huevas O sea, así de que Si me tocan Bueno, a lo mejor A lo mejor si tenía que ver conmigo Directamente, digamos Eh Sí, pues Sí haría algo, ¿no? Pero así de que, por ejemplo Vamos a hacer una pinche manifestación Que porque nos robaron las bocinas, ¿no? Yo, pues nomás Se las robaron Qué pendejos, cabrón Pero, ¿qué va a hacer la dirección ante ustedes? O sea, fueron los porros Y la organización Pues tiene la culpa De que este tipo de personas Estén ahí Sí ¿No? Pero, pues Al final de cuentas Los porros son estudiantes Como tú, como yo ¿A usted le tocó todavía Grupos por río? Sí El 3 de marzo Saludos Saludos, 3 de marzo Saludos acá Eh No, yo salía Yo salía del CCH Y este Y en la central del norte Se hacían las filas indias Pero no, ah Es grandísimo Hace cuenta Como 20 metros De puro pinche, güey Hace cuenta Como 20 güeyes de un lado 20 del otro, güey Y si tú querías enter un porro, güey Tienes que pasar en medio De esos güeyes Te llovían putazos Por mayor, cabrón Y imagínate Y 20 metros Se te hacían como 2 kilómetros, cabrón Yo nada más los de ella Dicían, no, mami Tanto que se arriesgan De esas pendejas Pero, en fin Eh Una vez En el primer año que entré Eh Al final del semestre Hicieron un Un toquín adentro Entonces al día siguiente Se supone que Hicieron sus madres Los porros Se llevaban algunas bocinas Eh Rompieron cosas Y la chingada Y entonces suspendieron Hacían todo lo que sea Para suspender las clases Al día siguiente Y que no querían a nadie A partir de ahí Fíjate Que lo que lograron fue Que se escondían los porros Los porros seguían ahí Pero se escondían Entonces ya Tú, digamos Veías a alguien con su jersey Y entonces este Según tú lo denunciabas Y lo llevabas a la dirección Y todo Para que lo expulsaran Y todo Entonces ellos ya no traían jerseys Ni nada Pero seguían estando ahí O sea Tú salías Y veías Cómo Cómo tenían Sus Este Hacían sus filas indias Para adentrar a un güey ahí ¿No? Al su bicho Pero pues igual Como ya no hacían nada Y como todo lo que hacían Lo hacían afuera Del CCH Pues tú ya Tú ya lo desapareciste Afuera Pues ya La chingada ¿No? Sí, claro Con respecto a lo que usted decía De De que tenías Algunos gustos Y saliste de ahí Y ya tenías otros Entonces fíjate que me pasó al revés Ahí adquirí los gustos Y en la universidad Los reforcé un más Dime ¿Usted tiene una amplia experiencia Como líder porril? No es cierto Sí No, no, no Sí, yo me acuerdo Usted está mal Descríbanos su experiencia Como líder porril Es que ¿Qué quiere saber? ¿Cómo se trataban Entre ustedes Internamente? El grupo estaba unido Es más o menos Como entrar a una fraternidad ¿Pero qué? ¿Todo se trataba De violencia específicamente? No siempre No Hubo fiestas muy buenas ¿No? Como la de Martín Carrera No, pero descríbanos ¿Qué era ser líder porril? ¿Cuál era el objetivo De tener O de pertenecer A un grupo porril? Mira Mi motivo Fue que me aburrían Las pinches clases Que daban los maestros ¿Cuál era el objetivo Del grupo porril? Divertirse Lo que había escuchado Es que Yo también vine a la mente Que el objetivo De un grupo porril En el CCH Era Defendernos A nosotros Los alumnos De personas extrañas Al CCH O sea Ser Como si fuera Nuestra fuerza Militar Ajá Entonces Tú dices Ah, me voy a llevar Pero pues también Caías en la Oye, dame un peso Si no tenías un peso Dame tu calculadora Pues o sea Yo salía aquí Cabrón Te quitaron Te quitaron Tu calculadora No Pero nada Me había tocado Yo tenía una técnica Lígicamente Como a todos Eh Novate Y la chingada Mira Pues al principio Si dabas tu peso ¿No? Pues si Que da Que querías un peso A un A un pinche Una calculadora Pero si me tocaba Ver gente Que decía No, pues no tengo Ah, pues a ver Te revisaba Pues tu calculadora No voy a decir Esa pendejada Porque también También había pasado Pues qué Pues le digo Que no tengo ya ¿No? Pero ya cuando vi Que te pasaban Báscula Pero donde Lo interceptaban Afuerita Afuerita Usted salía Del CCH Y ahí afuerita Se hacía El montón El montoncito De gente Y ahí te decía De hecho No traían jersey O sea Podía ser un estudiante Como tú Como yo O sea Era Oye Te decía Oye Dame un peso Para colaborar Que la chingada Ahora iba Pero yo De repente Ya con la experiencia O sea Como dos meses después Mi técnica era ya Bajarme a la calle Y irme por la calle Y en la calle Pues ya no te agarraban Te agarraban En la banqueta Entonces ya en la calle Pues ya Te evitabas Todo ese tipo de cosas ¿No? Y hasta que Cuando Se suscitó Este percance Que ya les comenté Pues Desaparición De estar afuera También estos güeyes Y entonces Ya se recorrieron Hasta nada más La central Pero en la central Ya no te pedían nada O sea Nada más veías Ahí los dos madres Que hacían Pero Pero bueno ¿Ocupaban el peso Para algo bueno? Pues no sé güey Pues yo supongo Que para las chelas No sé güey Oye güey ¿Para qué vas a querer El peso? No Si te iban a quitar Hasta la mochila DJB Bueno Mix ¿Usted quitó pesos? Pero ese tiempo Se dice No quito pesos O sea Se está viendo bien viejo DJ ya no hizo Se debe preguntar DJ Pingüino Mix ¿Usted alguna vez taloneó? ¿Con un peso? No Yo nunca tuve la necesidad Los chavos Pues sí Y usted ¿Usted consciente de eso? Aunque era líder Porril ¿Tenía algún Este Digamos Mira normalmente Se mandaba a talonear A los chavos Más que nada Para poder conseguir Para los alcoholes Obviamente ¿Por qué un peso? A ver De peso en peso De tanto alumno Haces bastante dinero Güey Pues yo decía Yo sé Yo digo Ya estás en la universidad Güey Mínimo traes ¿Qué? Veinte baros Le pide cinco pesos ¿No? Un peso es algo Que no te duele dar Güey Pero sin embargo Había gente Que decía No mames Hoy digo Que no tengo Y si tú decías Que no tengo Adiós calculadora O sea Llegaba a ese extremo Güey ¿Pero la calculadora? Básicamente Para venderla Por el pendejo ¿Pero a quién? Hay algún alumno A la CIA Güey Así que Me imagino Vendiendo Oye güey Debería una calculadora ¿Cuánto? Cuatrocientos Ah no No tengo Dame quinientos Güey Ahorita Así güey Así Ahorita cabrón O sea Bueno Dame Dame tus trescientos pesos Más un peso Para comprar O sea La Ah fuck ¿Qué puta madre Es esto? Ay güey No mames La calculadora Digo La calculadora Digamos que Se llama T-Raisen Era Una especie De robo ¿No? Claro Pero te decían Coopera Si no cooperabas con tu peso Cooperabas con tu curadora ¿Usted cooperó con peso? Claro Sí Te digo Cuanto menos los dos meses Sí Hasta que ya agarran Experiencia física Y observar Tú te vas Hay gente Que se va Por debajo De la Por la calle Por debajo De las escaleras ¿No? De la banqueta De la banqueta Y ahí no pasa nada Porque aparte Todos están entretenidos Con toda la gente Que va por las Por la banqueta Porque la banqueta Está también Algo Extendida Algo ancha ¿No? Y entonces pues Se cabe un buen De gente Entonces pues Tú dices Ah pues ahora Voy a probar Por debajo Entonces salías Salías de la De De la escuela Y te ibas recto Hasta Hasta llegar a la calle Y ya de ahí Ya doblabas Hacia la central del norte Entonces Ya te ibas por la calle Y entonces Realmente pues Nadie Nadie te agarraba Güey Y dices Ah güey Hoy me fui limpio ¿No? Y entonces al día siguiente Lo volvías a intentar Lo volvías a intentar Hasta que ya Tu técnica güey O sea Los que se iban Por la calle Pues no A lo mejor Era la finta De que De que luego Luego al lado Está la parada Entonces luego Luego vas a agarrar El trole O el camión En aquellos tiempos Había camiones Y este Y ya con eso Pues ya Te la Te la Te saltabas Todo eso Pero al final de cuentas Pues todos agarrábamos O sea Lo que más convenía Era pues irte Hasta la central Donde pues agarrabas El paradero Del trolebus Y te podías ir sentado ¿No? Claro Nadie Todos los pinches huevos No querían Y su transición De prepa A universidad De prepa A universidad Aquí Pero tomando un poco De lo que estamos hablando Hay un problema Muy extenso Hablando más seriamente ¿No? ¿Qué pasó? En el último año Del CCH Vas a meter Siete materias De esas siete materias Filosofía Es a huevo Ahora ¿A qué carrera Va a estudiar? Pues ingeniería Ahora le va Para esa Para esa Para esa carrera Que es del área De físico Matemático Te recomendamos Estas tres materias Porque así te dicen Ahora le va Le voy a meter Que eran física Cibernética Que era programación Y cálculo De diferencia integral Matemáticas Puras ¿No? Ahora le va Y las otras tres materias Pues tú Escoge las que quieras ¿No? O sea Y una escoge Administración Ciencias de la salud Y taller de comunicación ¿Qué tiene que ver Una con la otra? Nada Ahora ¿Qué tiene que ver Esas tres Con las otras tres? Nada ¿No? Ahora imagínate Bueno Tenías eso Supongamos Y por un momento Pues lo compensas Porque ya tienes Tres materias Con esas tres materias Que metiste Para tu carrera Pues con eso Lo compensas ¿No? Ahora le va Y entonces Pues tú decís Bueno Ya salí de aquí Voy a la universidad Y llevé cálculo De diferencia integral Ahora ¿Por qué carajos Entro a la universidad Y estudio cálculo De diferencia En el primer semestre? ¿Por qué carajo Estudio a la universidad Y en segundo semestre Estudio cálculo integral Si se supone Que en la pinche En el CCH Ya estudié cálculo Diferencial integral ¿No? ¿Qué fue lo que pasó? Que a lo mejor Detectaron los profesores Con la experiencia Y todo este tipo De cosas Que uno salía Que uno salía Del CCH Y llegaba A la universidad Y al principio Y al principio Sí O sea Al principio Tú decías Ah bueno Ya lo saben Pues vamos a Vamos a quitarle De cálculo De diferencia De la diferencia Integral Y vamos a meter La que sigue No vectorial Por ejemplo Pero se dieron cuenta De que los alumnos No mames Literalmente No sabían Multiplicar Dividir Ni sacar raíces cuadradas Entonces ¿Qué dijeron? No mames Pues o sea Prácticamente Están saliendo de cero En cuanto a matemáticas ¿No? Pues tenemos que regresarnos Y tratar de Desechar dos Los dos primeros semestres Volverles a aplicar Las matemáticas bases Para que ya Para que ya A partir del tercer semestre Ya sepan Ya sepan De matemáticas Suficientes Lo que requiere La carrera ¿No? Y entonces Y déjate eso O sea Por más de que tú Tuviste cálculo De diferencia Integral En una materia Aquí te la dividimos Porque aparte Es una materia extensa ¿No? Entonces ¿De qué nos habla esto? De que hay una huella Que prácticamente Para nosotros O para todos La prepa Es como pasar De noche ¿No? Así de decir La llevé Pero no aprendí nada Así que voy a llegar A la universidad A aprender Lo que no aprendí En la secundaria ¿No le pasó a usted? Sí Tengo Tengo un problema Similar con eso También lo veo Por ese sentido O sea Sí Pero También mi crítica Va hacia ¿Por qué? ¿Por qué demonios En las Secundarias Se repite Una y otra vez Historia Y otra vez Literatura En vez de No 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 A ver A ver Eso me gusta Sí Suéltame ¿Qué más? Tun 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 Saluda ¿Qué se me hace Que el público Ya se tomó Algunas Porque Si usted nota Salieron Sin mostrar su cara Ahí ahorita ¿Sí es nota? ¿Qué es nota? No, no Like no me gusta No, pues Puta No mames Ya no me gusta Regresalas Por favor ¿Qué? Te digo que eres naco ¿Estás viendo que la niña No quiere engordar? Reggaeton Bueno, por lo menos Dijo reggaeton Y no lo que estaban Hiciendo ustedes ¿Qué estábamos Hiciendo nosotros? Qué lindos Pues estábamos Hablando de Mario Bautista De Mario Bautista Sí Ahí está la chungadera Oye, sí ¿No estábamos Hablando de él? Sí, ¿no? La universidad Sí, bueno Yo como le comentaba Yo siento que es Un desperdicio de tiempo Está repitiendo Una materia Y una otra vez Deberían de ¿La reprobó usted? No, no, no No es de que la reprobara Sino de que Entras a Cuarto grado Historia Universal Entras a Quinto grado Historia de México Vuelves a Historia de México Bueno, pues Si usted iba a Un área de Filosofía O letras No Pero hablando De filosofía Este viejo Filósofo Mario Bautista ¿Qué ¿Qué? Ah, DJ Primero Mix Por favor Háblenos de la filosofía Vamos a cerrar este tema Concluyendo A mí me gusta Lo normal La ipa señorita Yo me sé que me gusta rebelde O algo así Mamón DJ Primero Mix Por favor La filosofía Hay un hueco Hay una crisis Es que usted la sabe Usted es el productor Yo no sé nada Vamos a concluir Hay una crisis Entre la prepa Y la universidad Que hay que cubrir Hay algo Tenemos que ponerles Más metal A las bautistas Materiales que realmente Gracias por la imagen Imbécil No, metal Metal Música metal Una dificultad apropiada En cuestión Para que salgan Los alumnos Mejor preparados Para la universidad Sí Por favor No escuchen Mario Bautista Por favor Se los pedimos De favor Y Justin Bieber Alejandro Sanz Sí, lo escuchan Y habló la señora DJ Primero Mix Por favor Estamos esperando Un concierto De Alejandro Sanz No Esto es lo que se perdieron El güey está Estando chupando Qué puto No, es que hay puterías Que No, no es cierto Yo no fui Fue un amigo de usted Ah Un conocido Oiga pero Alguien le tuvo que haber invitado Su paso de VIP Yo no me compré pases Porque no había pases Él es un Artista serio Si no había pases VIP Claro que no Tengo pases VIP Y todos los fans Se me abalanzan Es más serio La cosa Sí, sí, sí Entonces no Concierto y ya Ya puede dejar de trabajar ¿Usted qué opina Sobre esta crisis Estudiantil? Que vale madres No hay nada mejor Que ser Estudiante Me encanta la cara Gorditos y bonitos Tú sigue tragando chetos Ahí vas Ahí la llevas Habló la señora de la casa Ahora sé por qué se compran chela light Ah, de la casa Esto es de la chacha Yo la sabe ¿Usted? Con respecto a música Y esto ya se volvió señorita la obra Y metal Desde la prepa Esto ya la seguí En la universidad Y en la segunda ¿También la escuchó? ¿Sí? O sea, nunca Nunca escuchó Amaribol O algo parecido Amaribol Sí, escuché Pero trataba de omitirlo ¿Qué onda? ¿Ya nos puede decir algo O va a seguir comiendo chetos? Gorditos y bonitos Chetos no nos patrocina No diga chetos Diga Fritura naranja Botana horneada Color naranja Ok Banda Esta fue su sección De cigarrito al aire Yo soy DJ Bingwin Amix DJ Anivis Si ya me conocen Soy Sobs que JMMS Ahí se la maman Ahí nos vemos Chucky